Música Una de la tarde con 4 minutos Esta hora estamos iniciando con ICN al aire A través por supuesto de la señal de cadena televisión Como están todos los que están en casita, comiendo, en familia Y ya empezamos con la información Por supuesto con las gemelas del periodismo Saludos, buen provecho Y empezamos ahora a alimentarnos de información No solo de comida sino también de información Estamos sábado 22 de abril Los días avanzan, este mes también prácticamente En un abril y cerrar de ojos se nos va este mes Y vamos a empezar con el siguiente Pero sobre todo con esa misión de seguir informando El trabajo que se viene realizando en todos los campos En denuncias, en política, en entrevistas En varias cosas que usted requiere conocer Entretenimiento también Las gemelas también les traen entretenimiento Les traen noticias de todo campo Deporte, cultura, todo Estamos abarcando todo Para que usted sobre todo esté informado en todos los campos Mi nombre es Heila Mera Estará a cargo de la conducción Y por supuesto al lado de su gemela Que ahora ella viene dándose los últimos retoques Para que salga en pantalla Bien, queremos agradecer a nuestros auspiciadores Que siempre están muy ellos dispuestos Y sobre todo gustosamente trabajando Con las gemelas del periodismo Y qué mejor que agradecer a Sephora's Boutique Sephora's Boutique el día de hoy me vistió de negro No es que yo tenga algo que decir a alguien No, no, ni viuda ni nada Solo que el negro es elegante El negro estiliza Así que me siento así como muy Muy finita ahora No sé, Percy, ¿cómo lo ves ahora? Ahí está Percy, está también haciendo el enfoque, ¿no? Del vestido La correa La corregita también Y por supuesto algunos accesorios que se colocan Para que usted pueda sentirse cómoda Elegante Muy bien para ese momento especial Algún evento especial Que usted tiene Y va de la mejor forma También están los zapatitos Ahí están los zapatos Los zapatos Todo va a la medida, pues, ¿no? Los zapatos Acá están, ¿ves? Voy a bailar creo un poco Ahí está Y gracias, señor director El vestido completo Ahí está Nos estamos vistiendo hoy de gala Como siempre lo hace Sephora Boutique Un saludo para Sharon Que nos está viendo Atrás de en casita Y felicitaciones Por el nuevo bebé que viene ¿No? Una bendición más en el hogar Ya no solamente una princesita Sino puede ser un príncipe O una nueva bebé más Bien Queremos agradecer también A Cianpe Spa Peluquería ¿No? Spa y Peluquería Internacional Ellos se encargan Por supuesto Esta fecia Esta estercita Las chicas se encargan De arreglarnos ¿No? De hacernos ver Bien Geniales Ahí con el cabello Bien este Retocado ¿No? El maquillaje Sobre todo Para que le dé el realce Al vestido Que llevas puesto Así que muchísimas gracias A Cianpe Donde queda ubicado usted Ahí lo tiene En el banner La dirección El teléfono Sobre todo El teléfono Para que usted pueda Seleccionar ahí La cita Y no quedarse Pues sin la atención Profesional De las chicas De Cianpe Spa Peluquería ¿No? Y Peluquería Internacional Así que Gracias a Cianpe Bien, también queremos agradecer A nuestros amigos De San Pedro El Instituto San Pedro También está con las gemelas Del periodismo Y por supuesto Con todos los que Nos ven A través de la señal De Cadena Televisión Gracias A El Instituto San Pedro Me voy a poner un rato En los lentes Sé que es un poquito Desatinadito Pero Vamos a ponernos un ratito Porque acá hay carreras Que se estudian La ubicación Sobre todo en los Andes 390 ¿No? Pasaje de los Andes El teléfono Usted puede Recomunicarse También preguntar Porque las clases Ya han iniciado Han empezado las clases Pero es importante También que usted Vea las carreras Que ofrece ¿No? Como es Construcción civil Desarrollo de sistemas Estamos en San Pedro Perquisito Y Secretariado Gastronomía Y Contabilidad Ahí están Las imágenes ¿No? Y sobre todo Las carreras Solamente en 3 años Usted va a poder Hacer Pues no esta Esta Este estudio ¿No? Y para más adelante Poder vivir de ellos Así que Ahí están las carreras Que ofrece el Instituto San Pedro Y ya estaremos también Invitándolo nuevamente ¿No? No solamente al chef Juan Carlos Sino a otra A otra del personal Del instituto Para que también Siga hablándonos Respecto a todo Lo que ellos Ofrecen Y sobre todo El alumnado ¿No? De qué manera Ellos se sienten Y dónde Están ¿No? Está la carrera De que ellos Han elegido Abrazar Bien Muchísimas gracias Al Instituto San Pedro Y gracias a todos Los que trabajan Con nosotros Confían En el trabajo De las gemelas Del periodismo Pero también Ahí a Percy Le voy a decir Para que chequee Ahí hay una nota Muy bonita La cual Queremos compartirla Con ustedes Que es Una nota De Verdadero ¿No? De Una nota De 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 estos Pero antes de ello Vamos a empezar Con una nota Que está haciendo A nivel nacional Y se está impulsando Precisamente No solamente No En Lima Y en otros departamentos Sino Sobre todo Acá En la región Junín ¿Por qué En la región Junín? Porque en nuestra Selva Central Hace El mejor Café Y este café Lamentablemente Cuando hemos Hecho un pequeño Sondeo Hemos conversado Con los que están Impulsando también El consumo Del café Prepara otro Tipo de café Y no El que se hace En la selva central Tú vas a la selva Para Para consumir El café Vas también Por su Por el Por el clima Por todos los paisajes Que tú puedes ver La selva ¿No? Estar ahí ¿No? Palpar de cerca Sin embargo ¿Qué cosas hacen Algunos de nuestros amigos ¿No? De la selva Sirven un cafecito Y ellos ¿Qué te dan? Te dan un café De otra marca De otra marca Y dejan de lado Y dejan de lado el café Que se hace en casa Es así que Nace ese Cafetea Perú A nivel nacional Para que la gente Consuma Lo nuestro Y después El resto Vean la nota Vean la nota Continúan Continúan informando Y estamos En el campo Serial De Yauri Estamos en sombra No es que no hay campo No es eso Sino que Se han colocado Estanes para La colocación De la venta De varios productos Sin embargo A nosotros Nos llama mucho la atención Lo que dice Cafetea Perú ¿Qué quiere decir ello? Y quién nos va a explicar Precisamente Qué es lo que se busca Impulsar Con esto Que nosotros leemos Cafetea Perú Y por supuesto Nosotros somos ricos En café Pues no Bienvenida a ICN Efectivamente Mucho gusto Mi nombre es Omar Moreno Soy representante De Sierra y Salda Exportadora Tenemos el encargo Del Ministerio de Agricultura Y Riego De promover El consumo nacional De café Con valor agregado Es por eso Que nace la campaña Cafetea Perú No permite consumir Algo importado Que inicialmente El peruano Lo exporta Y lo aumenta De una bolsa Y no lo vende Porque el peruano No puede llegar A ese producto final Así que estamos trabajando A nivel nacional En todas las sedes Tenemos café en Cajamarca En Puno Pero ahorita Estamos impulsándonos fuerte Con el tema de Marca Junín Que los productores Están identificando bastante Así que estamos Proveniendo a los productores De Pichanaki La Merced Río Negro Satipo Toda la región Junín Porque hay una gran oferta Con gran potencial Que hay que explotar Nosotros como cierre y celda exportadora Ya venimos trabajando En el tema del café Aproximadamente ocho años Primero hemos iniciado Con ver el tema De la producción La productividad Ver los cambios Ahora en esa segunda etapa De cierre y celda exportadora Estamos trabajando Todo lo que es Articulación comercial Mejora de calidad de producto En esa mejora Estamos viendo Los temas de certificación orgánica Comercio justo En las implementaciones Estamos apoyando A los productores Y también estamos Trabajando un poco La calidad en taza Hace un mes Hemos traducido Para que puedan aprender El tema de la catación Del café Para que sepan Ellos mismos Que calidad de café tienen Cuanto puntaje Tiene ese café En taza Y poder saber Que cosas venden Para que no los engañen Porque por cada calidad De puntaje 80, 85, 90 Se va pagando Mejores precios Normalmente Vendemos el café 7 soles 8 soles Para exportación De acuerdo a oferta Y demanda De la bolsa de valores Pero Sin embargo Nosotros Dándole un valor agregado Dándole una buena etiqueta Dándole Poniéndole sus registros Y todo eso Lograríamos vender El kilo de café Más o menos 40 soles Y estamos comprometiéndonos A nivel de toda nuestra región En las fiestas principales En las fiestas principales Que tenga Cada pueblo Vamos a ir Con nuestro programa Cafetea Perú El mundo la consume En Barrancuilla y la Flores Prefieren café de celda central Muchos lo saben Pero aquí en Junini Un boco que le compre Por ello quiero saludar A la directora de cierre exportadora Madrecita Gracias por promover Cafetea Perú Pero con el mejor café El café De selva central Y que ahora se construye El instituto científico Del café Por 24 millones En Río Negro En un terreno De 5 hectáreas Eso está en avance Se está construyendo Yo también tengo que cafetear Entonces Ahí está Aquí está Cafetea Estas tacitas de café Estamos degustándolas En todas las ferias Vamos a estar todos los días De ferias Incentivando Y haciendo que la gente De la región Se identifique con su producto Con su café Y lo consuma Así que te invito A cafetear Ahí está Voy a cafetear Importante también Es consumirlo de inmediato No dejarlo Ni guardarlo Ni nada Porque ahí ya hace tiempo Tomar el café Máximo Con unos 20 minutos Después de haberlo pasado Que es donde ahí se siente Todo el aroma No se pierde Ni se dan los gases Y tiene todas las propiedades Del café Antes es que se me pase el tiempo Está rico Así que vamos a cafetear ¿No? Y acá ¿No? Por favor Si lo ven Él les va a dar el cafecito ¿Cuántos ya han consumido El café Toda la feria? Tendremos unos 5 mil Vasitos que hemos repartido Para todos los comensales Aquí ¿No? 5 mil No vayan a pensar Que está cobrado Muchos gratis Es una degustación Y cada uno va a poder Tener sus fotos En el Facebook De Sierra y Cielo Exportadora Región Junín Así que nos dan un me gusta Y ahí van a estar Todas sus fotos ¿Quedamos con el recuerdo? Sí, ahí está Ya, todos entramos Todos entramos Acá todos entramos Así que ¿Qué le decimos A todos los que van a venir Aquí a la feria De Yauri Sobre todo en esta actividad De la tercera feria De productores Cafetea Perú Cafetea Junín Cafetea Perú Ya saben Así que A consumir El café de Chanchamayo El café de la Merced El café de la selva central Porque es lo más rico Ah Y la recomendación Que dan Es que No hay que dejarlo enfriar No hay que dejarlo Después de no sé cuántas horas Y recién lo vas a consumir No El café es rico Y nutritivo Bueno para el organismo Cuando lo consumes De inmediato No vayas a esperar Después se van todos Sus derivados Y de ahí vas a decir No, el café me hace daño No me deja dormir Esos son mentiras No, es totalmente falso Así que Voy a tomar mi cafecito Y ya vuelvo ya Vámonos a una pausa Y volvemos con más información En ICN Al aire Con las gemelas de periodismo Denuncia Al 996-181826 O al 996-181823 ICN Al aire A tu servicio Al aire Que No No Gracias.